Las cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones de la casa de Duber Sánchez, exalcalde de Ábrego, dejaron el registro fílmico de la forma como dos hombres proceden a atacar la vivienda de Sánchez. Los sospechosos llegan en moto y se ubican frente al inmueble, y es el parrillero quien se baja y se encarga de hacer al menos 15 disparos contra la fachada. Luego, la acción terrorista es complementada lanzando una granada de fragmentación. Las imágenes revelan el momento en que el victimario quita el seguro del artefacto, el cual lanza al balcón alcanzando el segundo piso de la edificación. Son cinco segundos los que tarda ese tipo de explosivo en hacer ignición. Efectivamente, pasado ese tiempo explota mientras que los responsables, aún en radio de acción de la afectación de la granada, por poco son alcanzados por las esquirlas. Un transeúnte que también se movilizaba en moto por esa calle, por poco resulta herido.